Martín Alesí, que buena competencia, que bueno sprint, que linda manera de cerrar el sábado, como te va, felicitaciones. Bueno, antes que nada, un saludo a todo el equipo de campeones, muy contento, agradecido a todo el equipo, no habíamos logrado una buena vuelta en clasificación, sabíamos que teníamos el potencial y bueno, el momento de reivindicarnos era en el sprint, hicimos un gran sprint, todas las vueltas clasificando, un récord de vuelta y bueno, dejando en claro de que tenemos chance mañana, seguramente de ser protagonistas. Se notó la mejora de rendimiento en el sprint con respecto a la clasificación, qué fue lo que se trabajó, en qué trabajaron Martín, porque la verdad que el rendimiento fue muy bueno en este cierre de sábado. No, en realidad en clasificación no encontré el hueco para cerrar la vuelta, por eso me quedé con ese sabor amargo y justo restando unos minutos, cayó la bandera roja que nos privó de abrir o cerrar una vuelta, entonces quedamos con ese sabor amargo, pero bueno, tuvimos la revancha en el sprint y bueno, logramos esta victoria que es muy importante en los personales, también para el equipo y para toda la gente que me sigue. ¿Cómo se encara, cómo sigue el fin de semana para mañana, Martín? Siempre para adelante, tratando de sumar, necesitamos sumar puntos porque estamos lejos de la punta en el campeonato, quiero llegar a final con chances matemáticas y bueno, a trabajar para eso. A disfrutarlo, muchas gracias. Gracias, un saludo grande. Ahí está, Martín Alesí. Gracias, un saludo.